Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Resulta que estaba haciendo un vídeo y a mitad del vídeo pues se ha parado sin yo darme cuenta, así que nada. El vídeo que os traigo hoy se trata sobre un videojuego. El videojuego es el suicidio de Rachel Foster. Y básicamente es un videojuego tipo aventura. Aventura gráfica, aventura visual, novela gráfica, no sé cómo queréis llamarlo. Básicamente vosotros vais a vivir una novela. En lugar de leerla, pues la vivís de manera interactiva, podéis interactuar con objetos. También tenéis toma de decisiones en varias partes del juego. Tenéis que tomar decisiones de utilizar este objeto, utilizar el otro objeto. Como veis aquí tenéis botones. Utilizo esta opción de, por ejemplo, estáis hablando con alguien. También, pues decidís si le digo esto o le digo lo otro. Por lo demás, el juego es bastante lineal. O sea, vosotros tenéis que ir del punto A al punto B, del B al C y así hasta el final del juego. Del A al B, o sea, tenéis que llegar al B para poder avanzar la historia. Entonces, del A al B podéis ir por donde queráis. O sea, quiero decir, vamos a explorar todo el sitio antes de ir al B para ver qué cosas hay y demás. Una vez que llegáis al B, pues seguís con la historia. Podéis ir directamente del A al B sin hacer ningún tipo de exploración. Más de la necesaria que os pide el juego, prefiero. Por lo tanto, el juego lo podéis jugar a unas cuatro horas. Haciendo esto, yendo con la historia normal. Y podéis, de cuatro, pues a las que queráis. Incluso algo menos, si buscáis algún vídeo en YouTube o una guía de ir a donde ir. Y os saltáis todos los textos y demás, no lo leéis. Pues podéis incluso menos. Pero bueno, entonces perdería la gracia del juego. Con la gracia del juego, en unas cuatro horas lo pasáis tranquilamente el juego entero. No hay mucho que decir. Es un juego de misterio. Un juego de tensión. De intriga. Siempre estáis en tensión. Y se podría incluso decir de miedo. Pero es un tipo de miedo psicológico. Vamos a dejar ese poco de sonido. Aquí me refiero... Bueno, vamos a ir al menú principal mejor. ¿A qué me refiero con miedo psicológico? Miedo psicológico me refiero a que no es tipo Resident Evil. Que detrás de cada skin os va a aparecer un zombie que tenéis que disparar. Es otro tipo de juego. Es un juego que detrás de cada puerta puede haber o no ver algo. Ahí es donde está el misterio y donde está el miedo. Hay un ruido aquí. Voy a ir a explorar a ver qué hay. Ese tipo de misterio. Ese tipo de misterio que viene con la intriga. Tampoco es mi... Tampoco... Perdón, de misterio. De miedo que viene con la intriga. No es miedo de susto. No es miedo detrás de una esquina. Hay un zombie y tenéis que pegarle cuatro tiros. O tipo screamer que de repente os salta algo delante. No es ese tipo de terror. Por lo demás, ¿de qué va el videojuego? Pues básicamente tomáis el papel de la protagonista y después de que vivió una trágica vida o infancia como vida. Le muere la madre, le muere la madre, le muere el padre, etcétera, 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 etcétera. Y ya no os podéis ir de ahí. Entonces tenéis que estar ahí unos días para que pase la nevada y podáis salir. Y toda la historia pasa en estos días que estáis ahí. Por lo demás, pues no os voy a contar nada más para no romperos el juego, para no contaros ningún tipo de spoiler. Espero que lo disfrutéis y no hay mucho más que decir. Vamos a seguir con lo que íbamos con este video. Y es que este al ser un juego offline, un juego que no necesitáis conectaros a ningún servidor, no necesitáis internet para nada. Pues tiene la ventaja de que podéis jugarlo completamente entero de manera pirata. O sea, podéis cargar el juego del internet. Y aquí es donde entro yo. En este juego, pues os traigo, en este video, abajo en la descripción tenéis el enlace a esta página. Ya tenéis directamente puesto el enlace, el URL. Y lo pegáis y ya venís a esta página. Aquí os contar un poco de la historia. Y bueno, vais bajando. Os cuenta también cuánto pesa, los recomendados, requisitos mínimos y bueno. Y aquí abajo vais al botón descargar. Ahora este que pone M, M, U y el simbolito este del drive. Le dais por aquí, por donde os salga para dar. Y directamente os lleva a otra página, a esta. A partir de aquí va a haber muchísima publicidad. Pero muchísima, muchísima, muchísima. Así que tener cuidado y no perdáis nunca de vista vuestra página. Vale, que no os engañen. Le dais a que no soy un robot. Le dais a continuar. Y esperáis hasta que aquí la cuenta atrás, hasta que esta cuenta os llegue a cero. Lo mismo, os va a aparecer muchísima publicidad. ¿Veis? Me ha aparecido esto. Esto no es el juego, es publicidad. Nunca perdáis de vista vuestra página. Esta. Vale. Le dais ahí, todavía no ha aparecido la página. Todavía seguimos con publicidad. Hay muchísima publicidad, ya os digo. Ahora, ¿veis? Aquí. Y os tiene que aparecer, os tiene que aparecer esta página. O sea, esta, sí, esta página. Yo os la voy a dejar abajo igualmente, esta página, ¿vale? Para ir directamente a ella. Pero, pues, si acaso no podéis ir directamente a ella, pues tenéis que hacer el proceso que os dije antes, ¿vale? Y una vez que ya es aquí, tenéis Mega y Torrent. Tenéis dos enlaces. Yo lo he descargado por Torrent, podéis descargarlo por Mega. Lo he descargado por Torrent. Y al descargar el archivo, pues nada, se os descarga un archivo punto... O sea, un archivo Torrent. Venís al Torrent y aquí lo descargáis. Cuando aquí ya está al 100%, se os descarga, se os queda un archivo punto ISO. Vamos al juego, que es este. Vale, aquí. Se os queda este archivo, el punto ISO. Vale. Este archivo es básicamente el juego. Es como si este archivo fuese el DVD. Sí, el DVD. El CD esté redondo. El juego, básicamente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es extraer de este DVD todos los datos. Por lo tanto, le damos clic derecho sobre él y le damos extraer. Aquí tenéis varias opciones. Elegéis la extraer en... Y aquí os pone el nombre del archivo, que es este nombre. Esto lo podéis hacer con varios programas para extraer, pero yo lo hago con el WinRar. El WinRar ya sabéis que es gratis. Y lo tenéis también abajo en la descripción, por si no lo tenéis ya. Lo extraéis y ya os trae aquí los datos del juego. Le dais al Setup. Le dais al Setup. Le dais a Sí. Y ya continuáis con la instalación. Seleccionáis el idioma, en mi caso español, aceptar y seguís ya con la instalación. Una vez que lo hayáis instalado donde queráis, os saldrá ya el juego en sí. Y aquí el archivo es este. T-S-O-R-F. Esta es la aplicación. Este es al que dais e iniciéis el juego. Cuando lo instaláis podéis decirle si queréis que se instale, que os quede una copia en el escritorio. En mi caso lo tengo un acceso directo en el escritorio, entonces no tendría que entrar aquí. Pero lo tenéis aquí y ya está. Luego cuando lo abréis podéis entrar abajo a la barra de Windows. Y aquí podéis darle a crear acceso directo. Y lo pasáis a tipo acceso directo. Esto lo pasáis en el escritorio, lo que queráis. Nada, no tengo más que deciros. Que no os preocupéis, no hay nada de virus detrás ni nada. Nadie os va a hacer tampoco nada. Esto no es legal, es una cosa pirata. Pero que no os va a venir el FBI a casa ni nada. Como veis es súper fácil. Lo que tarda en una hora, tenéis el juego ya instalado. Y listo. Incluso menos. No sé cuánto me ha tardado a mí, no sé si me lo pone aquí. Ya que yo no he parado el sembrado, así que... Me ha tardado 31 minutos en descargarse. Y bueno, yo tengo 23 minutos de sembrado. O sea, 32 minutos, 31 o 32 minutos. Se ha tardado en descargarse. Y... O menos. No, bueno, esto creo que es el tiempo total con el sembrado, ¿no? Sí. Entonces, si hago... La TAN, ¿serían 10 minutos? Puede ser. Puede ser que en 10 minutos me haya descargado. Se descarga súper rápido. Aunque esto depende del internet que vosotros tengáis, de la velocidad. Pero bueno, se descarga muy rápido. El juego está muy bien. Yo lo aconsejo. Como he dicho, tardáis unas 4 horas en pasarlo. Para pasarlo una tarde está perfecto. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Tenéis en internet todo tipo de... Sí, bueno, todo tipo de tutoriales. Iba a decir que tenéis el juego completo en internet. Tenéis gameplays enteros en internet. De paso a paso. Que tenéis que hacer si os perdéis en algún momento. Aunque yo que vosotros no lo vería. Al menos que estéis bloqueados. Y vería hasta el punto donde estéis bloqueados. Porque al ser una historia, ser una novela. Si ya sabéis cosas de más adelante donde estáis. Pues ya os hacéis grandes spoilers. Espero que lo disfrutéis. Tanto el vídeo como el videojuego. Cualquier cosa que queráis me la ponéis en los comentarios. Cualquier cosa que queráis que traiga también. Me la ponéis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!